Esta es la historia de grasoso el ladrón una historia real del poder del evangelio escrita por charles luques y narrada por el pastor jorge carpinteiro capítulo 3 el inicio de su nuevo estilo de vida cuando pasha vio que los hombres no eran de las barracas les contó con soltura todo lo que había pasado y a dónde quería ir los hombres le escucharon atentamente el muchacho listo y atrevido les había caído bien después de una breve consulta entre ellos decidieron llevárselo para que no parezca dijeron este muchachito aún puede llegar a ser alguien no tuvo miedo de huir del orfanato y ahora quiere emprender solito el largo viaje a su pueblo tenemos que criarlo a nuestra manera los hombres le comunicaron su decisión al niño a la vez que exaltaban su manera de vivir le prometían que con ellos le iría muy bien pasha no se atrevió a contradecirlos porque les temía se fue con ellos internándose en el bosque donde en un claro estaba un hombre joven y fuerte esperándolos con caballos el hombre tomó a pasha de los brazos lo sentó delante de él sobre el caballo y se alejaron a galope después de cabalgar por mucho rato en el bosque por sendas llenas de curvas al fin se detuvieron los caballos fueron retirados mientras los hombres arrastrando a pasha tras ellos gatearon para pasar por una abertura bajo unos árboles que habían sido tumbados por alguna tormenta después de caminar unos minutos entre la espesura llegaron a un claro donde se hallaban unas 20 personas la mayoría armados incluyendo algunas mujeres las miradas de todos se fijaron en el niño que había sido traído sucio y harapiento como estaba le hicieron muchas preguntas querían saber quién era y de dónde procedía uno de los hombres aparentemente el líder de la banda le preguntó ¿cómo te llamas? pasha pablo le contestó el niño con voz firme ¿y tu apellido? ticho miro que quiere decir paz en quietud ese tipo de nombre no queda bien entre nosotros de aquí en adelante serás llamado grasoso ¿por qué estás tan sucio y grasoso? de ahí en adelante el niño no conoció otro nombre más que grasoso el nombre nuevo les gustó mucho a todos fue entonces que pasha se dio cuenta de que había caído en una banda de ladrones poco a poco se familiarizó con su nueva vida y con el tiempo hasta le llegó a gustar la libertad sin pendiente, la buena comida, el buen humor y entusiasmo encariñó a pasha con aquella gente y dejó de pensar en su pueblo natal sosnovka solamente a shura su hermana su hermana no pudo olvidar el recuerdo de ella lo entristecía muy a menudo porque pensaba que habría muerto el pequeño grasoso pronto llegó a ser la mascota de todos los ladrones y le servía de pasatiempo a él le fascinaban las aventuras de ellos y los esperaba siempre con impaciencia para ver que traían de botín día tras día se fue acostumbrando a su vida nueva y pronto olvidó lo que una vez sus padres le enseñaron acerca de que robar era pecado le gustaba inspeccionar los artículos robados y escuchar las anécdotas de los ladrones al regresar de su trabajo como gustaban llamar a su perversa ocupación para cuando habían pasado ocho años el grasoso ya de 16 años participaba activamente en los robos y saqueos de la banda por su astucia su valentía y su habilidad pronto llegó a ser el ayudante del cabecilla de los pillos aterrorizaban a los habitantes que vivían hasta una distancia de 75 millas la espesura del bosque hacía posible que los ladrones llevaran a cabo sus fechorías sin que se les molestara parecía que nadie los podía encontrar y frenar sus actividades robaban a todo el que caía en sus manos y hasta cometían homicidios pero todo tiene su tiempo algo muy sencillo por cierto produjo un cambio absoluto en la vida de los rateros una parte de la banda con el grasoso como jefe asaltaron a dos hombres que pasaban por el bosque les robaron y luego los mataron se llevaron sus caballos las ropas y las botas para su propio uso además de tres rublos y cincuenta copeken que son las monedas que se usaban en uno de los costales robados con toda clase de utensilios los ladrones hallaron dos libros se aprestaban a descartar los libros cuando de repente pensaron que sería mejor llevárselos a fin de usarlos como papel para enrollar cigarrillos fue así que grasoso echó los libros con las cosas de él por la noche después de darle otro vistazo a las cosas robadas de ese día sacó los libros y los empezó a ojear uno de los libros tenía un título desconocido para él la voz de la fe el otro era un nuevo testamento de este último libro tenía un vago recuerdo de su infancia sus padres también habían tenido allá en Sosnovka un nuevo testamento gracias por escuchar este capítulo no te pierdas el siguiente capítulo de esta historia real del poder del evangelio por este mismo canal y muchas gracias por compartirlo con tus familiares y amigos no te pierdas el siguiente capítulo no te pierdas el siguiente capítulo no te pierdas el siguiente capítulo Gracias.